Reporte 100 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 y esta institución no contesta o no responde como quisiera el usuario, o simplemente contesta algo que pudiera parecerle al ciudadano que no es verdad, puede recurrir ante ustedes. Así es, Juan Carlos, el pleno, como tú acabas de mencionar, constituido por tres integrantes, cada uno de ellos a su vez tiene a su cargo la ponencia correspondiente, en la cual se resuelven estos recursos ciudadanos. Si una persona efectivamente hace una solicitud de información, esta se le niega, se le entrega parcialmente o no satisfactoriamente a la percepción del ciudadano, hace el recurso correspondiente al instituto y el instituto resuelve lo correspondiente. Las resoluciones pueden ser, se confirma la información que fue entregada, se insta al sujeto obligado a que haga corrección en la entrega de la información, o se le pide que de nueva cuenta emita una información de acuerdo a lo que está solicitando el ciudadano. ¿En cuánto tiempo, Hualupetadei, desde que se presenta un recurso de revisión de parte de un usuario de la ley de transparencia y que hay una resolución del ISTAI, cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo es lo que dice la ley? Pues la ley marca un periodo muy definido, cinco días para recibirla, diez días para resolver, tienen espacios de notificación, luego de ejecución de la resolución dictada por el instituto, y tienen espacios también el ciudadano para responder de nueva cuenta, y si no, se va a la siguiente instancia que es el amparo y que se resuelve a través del INAI directamente. Sin ir al amparo y sin recurrir al amparo o al INAI, ¿cuánto es el tiempo máximo que resuelven un recurso? Vamos a omitir la parte de ir al amparo, el tiempo máximo. Treinta días. Treinta días. Treinta días en lo que sea. A Malaya, Hualupetadei, pues yo he presentado recurso de revisión y, es más, cosa chistosa, recurso de revisión que el instituto me resolvió y que de repente yo checaba en la bandeja de correo y ya ni me acordaba qué había solicitado de información, porque había pasado un año, año y medio, porque sus antecesores como que pateaban el bote y le hacían el paro a Claudia Pavlovich para no contestar o para cansar al usuario o para desgastar al usuario. ¿Usted también se la va a hacer cansada a los que pregunten cosas de durazo? Por supuesto que no, Juan Carlos. Mira, entre las cosas que estamos recibiendo en el instituto es justamente este tipo de situaciones que estás enunciando. Sí. Efectivamente, encontramos un nivel de pendientes considerable. Una de las primeras acciones que tuvimos fue la revisión de todos estos casos pendientes. Sí. Por alguna razón, entiendo que fue un asunto del pleno anterior, pues se encuentran en estatus de pendientes o de no concluidos. ¿Cuál es el propósito de esta nueva integración? Cumplir con los tiempos marcados en la ley. Sí. A ver, se nos está cortando, Guay Lupe. Sí. Sí. Para eso es necesario incluir. A ver, si se puede mover con el teléfono, Guay Lupe, porque la perdemos de pronto. A ver, si se escucha bien. Ahí ya sí, sí. A ver, te digo que es necesario incluir herramientas informáticas que ayuden a este trabajo, a esta tarea. Encontramos que no hay un sistema al interior del instituto que le dé seguimiento a toda la información que llega. Desde que llega al instituto hasta que se convierte en resolución y que pasa al archivo, porque aparte de todo están los pasos operativos de estas resoluciones, ¿no? Sí. Y sí, esperemos que no se presenten casos como el que enuncias. Y luego, pues que se hacen pato a los sujetos obligados, ¿no? O sea, hay un principio de máxima publicidad en el que los sujetos obligados debieran facilitarle la información, pero si el solicitante de información omite una palabra, omite una letra, omite algún dato, aunque el sujeto obligado puede saber exactamente lo que le están preguntando, pues se hace pato y rechaza la solicitud. También hay esa actitud de sujetos obligados que se hacen patos, ¿no? Así es. Entendiendo, fíjate, la maravilla de la transparencia. Yo creo que los más agraciados o agraciados de que existan estas solicitudes, debiéramos de ser los sujetos mismos obligados. Sí. Porque el servicio público no puede estar a expensas, Juan Carlos, de una responsabilidad o de una atribución en términos de transparencia. La transparencia llegó para quedarse y estamos obligados todos, por disciplina del servicio público, a ser transparentes en el ejercicio. Es decir, no permitir tantas solicitudes de información con los sujetos obligados si contáramos con la información disponible en los portales correspondientes. Sí. No podemos medir, yo creo que tendríamos que ir a la inversa, la efectividad del instituto a partir del número de solicitudes de información que se nos presentan, sino al contrario. A ver, Guadalupe, la volvimos a perder. Pero, ¿cómo, Juan Carlos? Sí, se va el teléfono. Yo creo que está usted infiltrada su teléfono, está pinchada o algo así. Alguien le escucha. Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así, que sea tema de las señales. Sí. Te digo que el tema de la transparencia debió impedirse a partir de la visita a los portales de transparencia y que esos cumplieran con la información sin la necesidad de recurrir a la solicitud de la información. Sí. Porque las solicitudes de información se generan a partir de que un ciudadano acude a un portal, en el portal no es satisfecha su necesidad de información y entonces hace la solicitud. Si los sujetos obligados están al 100% con las obligaciones de transparentar la información, seguramente este tipo de solicitudes tendrá que ir a la baja y lo que se le varía son las visitas a los portales y visitas satisfactorias. Sí. Igualupeta de Izabala, cuando le toque a usted un recurso que tenga que ver con el Instituto Estatal Electoral, ¿se va a excusar? Por supuesto que no. Por supuesto que no se tiene que resolver. Sí. Pero no hay conflicto de interés porque viene usted del Instituto, también Ana Patricia viene del Instituto y del PT también, hay que decirlo. No, Juan Carlos, yo creo que, como te digo, las solicitudes de información se resuelven a través de las ponencias y todos estamos obligados a responder y a entregar la información. O sea, no aplica ahí que se excuse. Por ejemplo, si llega una solicitud del Partido del Trabajo y le toca como ponente a Ana Patricia Briseño, no hay conflicto de interés, pues es porque es diputada local suplente de una diputada del Partido del Trabajo. Si una ponencia, encontrar en esa situación que lo dudo, pues podría solicitar que otro ponente la traiga. Sí. No estaríamos trayendo, eso es importante. Sí, Ana Patricia Briseño, ¿es suplente de quién? ¿De qué diputada? ¿De qué diputada, Guadalupe? Suplencia. Sí. De Diana Carina Barreras. ¿De quién? De Ana Carina Barreras, ¿no? De Ana Carina, esposa de Sergio Gutiérrez Luna. Así es. Que puede ser presidente interino, ¿no? Si le revoca el mandato a Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Constitución. Sí. Este, ¿por qué todos, por qué nombres tan conocidos? Sergio Gutiérrez, Diana Carina, Ana Patricia, Guadalupe Tadej, este... O sea, Sergio Gutiérrez sigue moviendo las aguas ahí en el Instituto Electoral ahora y ahora en el Instituto de Transparencia. Pues, pues, pues a mí me parece una... O es casualidad. Juan Carlos, muy complicada para que yo se la pueda responder. Sí. Me parece que es una pregunta que se pudiera hacer en otro, en otro ámbito. Sí, porque se decía que Sergio Gutiérrez tenía mucha incidencia en el Instituto Electoral cuando Padres era gobernador. Ajá. Y, pues, después, pues ya cambió de cachuchas, hizo Moreno. Y ahora, pues, que tenía incidencia ahora que estaba con Morena. Y ahora, pues, aparece su esposa como diputada, suplente del PT. Y su suplente, que es Patricia Briceño, aparece como consejera del Instituto Sorense de Transparencia de Acceso a la Información. Es como en los tiempos del PRI, ¿se acuerda? O sea, todos, todos, todos vinculados, los mismos apellidos, los grupos. Este, pues ya ve los Tadey, Guadalupe, están en... Una diputada Tadey, un delegado Tadey, una presidenta Tadey. Hay funcionarios municipales Tadey. Este, son como el apellido del sexenio, ¿no? Pues, mira, es tu decir. Yo creo que aquí de lo que se trata es de... A ver, la volvimos a perder a Guadalupe. Te digo, Juan Carlos, que de lo que se trata aquí, yo creo que es lo que nos debe de interesar por encima de otras cosas, es que se conformen trabajos de grupos de trabajo y equipos de trabajo efectivos, que sean servidores públicos al servicio, por supuesto, del servicio público, valga la redundancia, y que el trabajo sea el que se evalúe, más allá de los nombres y de los apellidos, los trabajos, el trabajo siempre va a estar al frente de cualquier situación. Yo creo que los resultados que entregue cualquier instancia son los que tenemos que estar atentos de revisar. Sí, es como los Pavlovich, también el Pano Salido, este, Claudia Pavlovich, y así, pues, o sea, pueden hacer algo... Habría que revisar, habría que revisar los resultados, Juan Carlos, de cada quien, ¿no? Bueno, pues así es la política mexicana, Guadalupe. Este, no es cuestión de partidos, es ya, es como genético, ¿no? Guadalupe, muchas gracias, comisionada presidenta del STAE. Muchísimas gracias a ti, a ti, Juan Carlos, un abrazote y saludos a todos los que nos escuchan, estaremos atentos al tema que nos ocupa en este momento. Gracias. Gracias, Guadalupe Tadí, comisionada presidenta del Instituto Sáenz de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Reporte 100